Desde 1985 no se había experimentado en España un incremento de los precios tan alto. La inflación en el mes de junio se ha situado en el 10,2%. Según el Instituto Nacional de Estadística, este aumento se debe principalmente a las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Desde OCU Castilla-La Mancha recomiendan informarse sobre el paquete de ayudas lanzadas por el Gobierno. A ver si somos beneficiarios, por ejemplo, del bono de 200 euros en alimentación para aquellas familias cuyas rentas no necesitan los 14.000 euros y podemos ser beneficiarios empezar a promover esta ayuda y solicitarlo cuanto antes. El abono transporte, un descuento del 50% y el IVA de la factura de la luz que se reduce del 10 al 5. Nosotros hemos pedido siempre desde OCU que no exista ningún tipo de impuesto sobre la factura de la luz al menos hasta que los precios se estabilicen porque seguimos pagando unos precios altísimos. En cuanto al precio de la gasolina, por ejemplo, esta reducción de los 20 céntimos efectivamente ayuda pero estamos en los precios que superan los 2 euros el litro. Son elevadísimos. Quizá nos dicen y estudios afirman que podemos llegar en verano incluso a rondar los 3 euros el litro. Esta ayuda se va a ver totalmente difuminada con estos precios que va a hacer que las familias no puedan coger el coche para por lo menos irse de vacaciones. Y luego la cesta de la compra que es una de las preocupaciones que más tenemos desde la organización. Los precios están disparados, precios de alimentos básicos, estamos diciendo, el aceite, la leche, los huevos, la carne, están unos precios que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. A esto se le suma un nuevo fenómeno, la reduflación. Vemos empresas de alimentación sobre todo que están ofreciendo los mismos precios de los productos o incluso superiores, poniendo menor cantidad de producto. Productos de pasta, productos de congelados, productos de galletas, o sea, montones de productos básicos de nuestra cesta de la compra, que nos intentan engañar diciendo que bueno, que nosotros no hemos subido el precio pero estamos metiendo menos cantidad de producto. Por lo tanto, sí estamos subiendo el precio. Hemos denunciado este hecho, además, ante el Ministerio de Consumo. Ante esta situación, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, aconsejan comparar precios. Desde OCU hacemos muchos estudios sobre supermercados, por ejemplo, todos los años hacemos un estudio de supermercados, el último es de septiembre del 2021, en septiembre de este año volverá a salir, con los precios más económicos, por cada comunidad autónoma, además. Está todo publicado en la página web de OCU, de libre acceso a todos los consumidores. También hemos hecho comparativos de gasolineras, también aquellas que resultan más baratas, también de tarifas de luz, de tarifas de gas, comparadores de todo tipo, incluso de productos también. Entonces, es simplemente meterse en www.ocu.org y a partir de ahí hay un montón de desplegables abiertos al público. Hay ciertos contenidos que están reservados solo para los socios. Más de 100 abogados trabajan para OCU en España. Los socios de esta organización cuentan con sus servicios. Cualquier consumidor, consumidora puede hacerse socio de nuestra organización y tener una defensa pormenorizada de su situación. Un problema frente a compañías eléctricas, cualquier compra de bienes de consumo, de seguros, de bienes de ocio, de servicios, cualquier problema que hayas tenido con un vuelo cualquiera, se puede reclamar a través de nuestra asociación haciéndose socio. A partir de una serie de ventajas, como una serie de revistas, una serie de beneficios, que viene todo especificado en la página web, y que hay distintas tarifas, que van desde los 3 euros hasta los 15 euros al mes. O sea, cada consumidor puede adaptarse a las necesidades que quiera y ofrecemos servicios personalizados para cada uno. En Castilla-La Mancha, creo que el último dato que me facilitaron eran cerca de 9.000 socios. Empecé con unos 7.000 y se han aumentado casi unos 2.000 socios desde un año que llevo yo ahora mismo aquí. La verdad es que están contentos, vienen aquí, ya tienen una persona física, porque hasta que yo no llegué aquí a la delegación, era todo a través del teléfono, del correo electrónico, que la verdad es que funciona bastante bien. Pero bueno, siempre hay gente que le gusta tener una persona física, un lugar donde asistir, para asistir, si hay problema para escanear los documentos o cualquier, pues aquí le ayudamos, nos trae la documentación, la vemos, la estudiamos y yo lo paso a Central, donde se llevan a cabo las reclamaciones. El último año hemos tenido muchísimas con las facturas de la luz, esa vorágine de cambio de mercado regulado, mercado libre, me están cobrando de más, me están cobrando de menos, muchos cambios de contrato sin autorización, la factura de la luz ha sido el tema estrella. También las cancelaciones de vacaciones, con el COVID el verano pasado, que todavía había muchas cancelaciones de vuelos, estábamos reclamando todavía vuelos que se anularon durante la pandemia. También con las compañías de teléfono, o sea, las telefónicas suelen ser también una reclamación estrella. Muchas veces los consumidores, pues ante la falta de medios, o decir, bueno, es que me han cobrado 20 euros de más, por 20 euros de más voy a empezar a iniciar un procedimiento, recopilar papeles, documentación, empezar... Eso es lo que se vale en estas empresas, de que bueno, pues por 20 euros, por 30 euros, pues no reclamo. No, hay que reclamar siempre nuestros derechos. Siempre tenemos derecho a que nos devuelvan lo que nos han cobrado, que no estaba en el contrato, que no estaba estipulado. Por eso nosotros siempre luchamos para que esos, que sean los consumidores que den el paso, y que aunque cueste, porque realmente si son cantidades pequeñas, pues la verdad es que dicen, no me voy a meter en un procedimiento judicial por 20 euros, evidentemente, pero hay otras opciones, como es la reclamación extrajudicial o las mediaciones que hacemos nosotros, que se suelen conseguir, la verdad, bastantes acuerdos satisfactorios para los consumidores. Por lo tanto, que no se reindan.